La del Instituto Antituberculoso y la del Nuevo Colegio de San Luis. Ceremonias que sucesivamente aparecen en esta nota y que revelan que ICA marcha a un progreso en múltiples aspectos, tanto en lo social como en lo económico, sanitario y educacional. El Dr. León de Vivero y otros personajes del mundo oficial participaron en estas ceremonias. Sobre la Campiña Iqueña se recortan los grupos de concurrentes y se puede vislumbrar que ICA será en el futuro, gracias a esta labor constructiva, un emporio de progreso, pues estos nuevos edificios embellecerán la ciudad y cumplirán un destino de orientación y afincamiento del bienestar nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!